Damas y caballeros, vamos a hablar de un tema que es bastante grave aquí en la PC y sí, ya muchos de ustedes van a decir, ahí va a ser pinche polla a tirar la caca a mí ya sé que muchos de ustedes quizás no tomen este mensaje como debe de ser pero hay algo que está hablando en contra de básicamente todos nosotros y nosotros debemos de ser personas de números, debemos de ser personas de estadísticas y debemos de ver resultados fieles que se tienen que graficar, que se tienen que ver y todo ese aspecto y antes de seguirle, ¿ya conocían a ese geek? Síguenos en Instagram ¿Pero qué quiero decir con todo este choro mareador que les estoy aventando? Resulta ser que hay un chico que hace unas investigaciones en Reddit periódicamente con respecto a la encuesta de hardware de Steam él ve el conteo de núcleos, ve las distintas familias de tarjetas de video que están teniendo mayor impacto etcétera, 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 ¿no? Todos conocemos la encuesta de Steam, no nos hagamos tontos muchos de nosotros participamos, pero resulta ser que hay algo bastante alarmante ahí en la encuesta de Steam y déjenme adelantarles rápidamente de qué trata, AMD no se está vendiendo y no es cosa de que yo te lo diga a ti, de que llegue otro influencer e intente inflar los números para obtener beneficios en los stocks de AMD y demás, no nada por el estilo sino que realmente la encuesta de Steam está hablando y está diciendo esto y es bastante preocupante es bastante preocupante, ¿por qué? Porque queremos una competencia leal, una competencia legal donde ambas compañías, próximamente Intel también se integra en esto pero que estén peleándose con todos los recursos que tienen que metan en investigación y desarrollo, que le paguen a sus científicos lo que tienen que hacer para llevar a cabo estas nuevas tecnologías pero en este caso, ese partnership que ha tenido AMD con las consolas en cierta manera ha retrasado estos planes para llevarlos a cabo en PC ellos mismos han dicho que van a dejar un poco al lado la cuestión de tarjetas de video para PC para concentrarse un poco más en servidores, cosa que no está mal pero básicamente aquí la gente ama a esa compañía y ustedes son demasiado vocales en este aspecto digo, me los conozco re bien, yo sé cuando algo les va a gustar a cuando algo no les va a gustar, sobre todo si tiene que ver con esa marca pero aquí tenemos que preguntarnos que coño se está pasando lo considero tan tan grave que chéquense tienen la familia de la serie 6000 de AMD toda la familia, la 6700 XT, 6800, 6800 XT, 6900 XT la tienen ahí, completa, ya tiene tiempo que salió y resulta ser que esta familia entera si le juntamos todos los números de ellos tan solo alcanzan lo que se ha vendido de RTX 3090 y yo sé que muchos ya están diciendo, what, que pasó si, efectivamente, la totalidad de tarjetas de video de AMD serie 6000 equivale a lo que se ha vendido de RTX 3090 una tarjeta que muchos de nosotros consideramos prácticamente inalcanzable para cualquier persona aquí en México están rondando arriba de los 2500 dólares hubo una fuente en el mercado que me dijo oye, es que sabes que hay algo muy raro quisiera ver cuál es tu perspectiva ¿por qué tengo tarjetas de video de AMD en bodega? y ¿por qué las tarjetas de video de NVIDIA se me están yendo como agua? vendo 10 de NVIDIA, vendo una de AMD ¿por qué? me puedes echar la mano y ¿saben qué? agarramos y nosotros hicimos una encuesta aquí en YouTube donde hubo argumentos de todos lados que los argumentos no nos interesaban si nos estábamos diciendo tienes X y Y, ¿cuál compras? y habla, precisamente, de una manera los resultados hablan de que muchos de ustedes preferirían irse por el lado verde que por el lado rojo en este caso, como yo les digo como productor de contenido yo sé lo que les llama la atención a ustedes pero esto está haciendo eco de lo que está pasando en el mercado y son números de miedo, muchachos son números de miedo entonces, la encuesta de Steam no es la más confiable del mercado porque no es como que la marca verde o roja te esté diciendo hey, vendí tanto bueno, pero ¿cuántas llegaron a usuario final? porque muchas tiendas las compran y ese número es el que NVIDIA o AMD te va a reportar pero otra cosa muy diferente es que la tenga una tienda y de ahí que llegue al usuario final o que llegue al minero entonces, bueno hay mucha tela de donde estar cortando en ese aspecto y también hay que tomar en cuenta precisamente lo de minería esto está impactándonos muy feo aquí en el mercado lo sabemos, lo entendemos si bien los precios mejoraron un poco no hay tarjetas de video y no todas las tarjetas de video que sean utilizadas para ese fin van a ser conectadas alguna vez al internet para usarse en gaming muchas de ellas se van a perder por siempre y no representan el 100% de ventas que hay pero estamos hablando de la encuesta la encuesta donde es 100% foco gaming donde muchos de nosotros participamos y les digo los números realmente sí están de miedo chéquense vamos a empezar a ver lo que tiene la 6900 XT que equivale al .08% del mercado es un número pequeño sí, claro entre nuevas generaciones estén saliendo no significa que las generaciones anteriores van a dejar de funcionar muchos de ustedes creen que es lo que nosotros decimos pero no, o sea simplemente llegan nuevas oportunidades nuevas generaciones y las demás se van yendo poco a poco actualmente la 1060 sigue siendo como una de las tarjetas más predominantes en el mercado pero el segundo lugar ¿cuál creen que es? 2060 así que hay un salto de diferencia colosal entre esas dos tarjetas poco a poco se va dando ese cambio en el mercado los hexacore ya son más del 50% del mercado a comparación de los quadcores y no estamos contando los octacores entonces todo esto es un cambio sí, es un cambio pero estos números por eso también se sienten como más pequeños y estamos hablando de millones de unidades vendidas ¿ok? pero en este caso estamos hablando del porcentaje que nada más se está respetando en esta plataforma entonces .08% para las 6900 XT 6800 XT .1% deberíamos de entender que es una de las más populares por lo que vamos a ver las 6800 .05% la mitad de la anterior y las 6700 XT que yo esperaba que estuviera despuntando con números bastante mayores a esto .11% en total si hacemos la sumatoria nos va a dar un .34% nada mal medio respetable para lo que estamos viendo en una nueva generación pero cuando nosotros estamos viendo la RTX 3090 tan solo la RTX 3090 tiene un .37% de dominio del mercado un 3% más que toda la línea de AMD vendida 3080 Ti todavía no hay datos porque sabemos que esto tarda en meterse y es periódico o sea básicamente no ha habido encuesta desde que han salido este modelo en la 3080 tenemos un .85% del mercado pasa lo mismo con la RTX 3070 Ti porque no hay datos todavía la 3070 tiene 1.53% es un número gigantesco lo que estamos viendo la 3060 Ti tiene .41% la RTX 3060 tiene .64% chéquense ese número monstruoso de la RTX 3070 1.53 es un dominio total si nosotros estamos viendo esto Nvidia tiene 3.8% del mercado y AMD está teniendo .34% del mercado hagan la división y nos sale que de 11 tarjetas de video de Nvidia que se venden se vende una de AMD no es para decir que la 3070 sea asequible en ningún lado se pueden encontrar las tarjetas de video con los precios base y llegan a ser sumamente caras entonces esto es lo que yo estoy viendo como demasiado preocupante les digo yo como productor de contenido sé cuando algo les va a gustar cuando algo no les va a gustar que me van a refunfuñar etcétera etcétera ya lo sé pero yo no conocía estos números el mercado está diciendo otra cosa muy diferente a la que todos estamos diciendo aquí independientemente del fanatismo del amor que le tengas la fe que le tengas y todo eso el mercado está hablando y déjenme decirles algo ya sé que he enfatizado mucho lo de preocupante pero saben que me preocupa más que no conozco a esta gente desconozco lo que esta gente lo que la gente que está comprando estas cosas está diciendo con ello sí yo les he dicho tuvimos la oportunidad de revisar las 6700 XT que en rasterizado no es nada mala tiene buen aspecto estético pero ya cuando vemos nuevas tecnologías sí se queda muy abajo y lo demostramos con minecraft pero en mi opinión y basándome en muchas de las opiniones de ustedes yo no lo veía como algo tan tan malo pero que está haciendo este sector del mercado que no habla no comunica no se está peleando en redes sociales ni nada que están pensando los desconozco por completo y si me gustaría conocer su opinión o lo que están pensando para llevar a cabo estas decisiones porque para mí es algo completamente desconocido oscuro lo que están viendo y esto también lo estoy pensando yo por ese lado de que quizás digo se va a escuchar un poco más elitista de lo que suelo sonar pero parece ser que esta gente que tiene otro tipo de poder económico otro tipo de poder adquisitivo muy distinto al de muchos de nosotros ¿qué es lo que están viendo? ¿qué es lo que están apreciando? ¿qué es lo que les motivó a tomar esta decisión y de plano dejar de al lado al otro? aquí yo no soy el influencer que intenta hacer una manipulación de mercado para tener beneficios en las acciones de cualquiera de las dos compañías eso lo hacen los gringos y hay varios que lo hacen lo han visto ustedes y hablan muy a favor de una marca y desprestigian todo lo demás pero entonces ¿qué está pasando? ¿está fallándoles esa estrategia? ¿está fallando esa estrategia para tener un beneficio propio y el mercado está investigando está poniendo a ver cuál es la que conviene cuál es la que no y están eligiendo pero ese tipo de situaciones yo no los conozco a ustedes si ustedes son de esas personas que jamás están comentando que jamás están diciendo nada les pido por favor expresen por qué tomaron esa decisión porque lo que veo yo en los videos de YouTube míos de mis colegas y demás que también los estoy observando y también analizo mucho a la comunidad esto rompe por completo todo lo que nosotros sabíamos de ustedes y nos está dando a entender que en este tipo de problemas con este tipo de detalles donde una gran parte de la población que ha estado teniendo problemas para tener una tarjeta de video los que no tienen problemas para tener una tarjeta de video están tomando decisiones que van en contra de lo que todos nosotros esperábamos y no es tanto lo económico porque estamos a la par en precios sino que están viendo al respecto también han apreciado lo que les hemos dicho aquí necesito que me estén hablando porque esta situación como yo les digo mi fuente estaba bien del mercado mexicano y el mercado mexicano se comporta un poco distinto al latinoamericano pero cuando vemos Steam que es global nos están dando los mismos resultados así que es sumamente preocupante tenemos esos dos frentes que está peleando AMD tres frentes y tomamos también cuatro frentes porque serían servidores servidores tomando en cuenta tarjetas de video y procesadores son las consolas ok son los procesadores y tarjetas de video que si en la encuesta no salieron tan mal parados en lo de los APUS pero los APUS ponerse a revisar el market check de APUS también es un problema distinto pero aún así todas esas ventajas que llegan a tener palidece ante lo que está pasando que está sucediendo o sea nosotros sabíamos que esta generación y yo también se los dije tanto para AMD como para NVIDIA se los dije que a mí se me hacía una generación que tristemente se iba a perder se iba a perder por completo por las oportunidades que se nos están yendo con el desabasto los problemas que están habiendo de insumos y demás cosas que están habiendo así que el mercado ha hablado de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados estoy sumamente sorprendido y sumamente preocupado por esto que está pasando quisiera ver y también entender a ese público así que de nueva cuenta ya por segunda ocasión porque si me estresa bastante el no saber no conocer a esa audiencia que están pensando o que piensan al momento de llevar a cabo una decisión también ustedes están ignorando lo que pasa en los grupos como llevan a cabo esa selección de componentes que tiene que ver con estos tiers y sobre todo con una capacidad económica muy superior a la que nosotros estábamos esperando y pues también queda claro que vivimos en una burbuja lo que tú veas contigo y con tus amigos también pasa conmigo y con mis amigos no representa lo que está allá afuera y quizás tengamos que reflexionar para ver qué está pasando y ojalá esto no nos corresponde a nosotros les corresponde a las marcas más concretamente también a AMD a ver cómo cambian la estrategia porque los números hablan y los números están diciendo no está funcionando y bueno muchachos tenemos los links allá abajo en la sección correspondiente ya saben que nos pueden echar la mano con lo de Amazon con lo de G2A y detrás de cámara y edición está Gaby y acá enfrente el pollo preocupado y consternado porque es un público que no conozco nos vemos a la que sigue bye bye y aquí está Gaby y aquí está Gaby